Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, una hembra de corazón. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Emilio, dice a Camelia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña, con la dueña, con la dueña, de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban, la policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. Gracias. 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 Gracias.